Hola, queridos amigos. Creo que cada uno de ustedes ha imaginado su propio éxito. Puede ser una carrera exitosa o su propio negocio. Imagínense que ya tienen todo lo que querían, que lo han conseguido, que se sienten orgullosos de sus propios logros. Pero, por ahora, son solo sueños incumplidos. Entonces, ¿cómo pasar de los sueños a la acción? Esta es la décima tercera directriz de Aristipo, dedicada al desarrollo personal. El desarrollo personal incluye acciones que aumentan los conocimientos y la autodeterminación del individuo, desarrollan sus destrezas y capacidades, lo ayudan a abrirse, facilitan el proceso de aprendizaje y generan oportunidades de empleo. El desarrollo personal mejora la calidad de vida de la persona, la ayuda a determinar sus metas y a realizar sus sueños. El desarrollo personal guarda relación directa con el desarrollo profesional. Uno entiende que para alcanzar el éxito en la carrera, tiene que desarrollarse intelectual y espiritualmente. Quiere disminuir sus puntos débiles mediante la ampliación de sus conocimientos y habilidades. Cuando uno se da cuenta de que tiene bastantes conocimientos para realizar sus planes y proyectos, puede cambiar considerablemente la calidad de su vida. Pero en primer lugar, él mismo debe estar interesado en su desarrollo personal. Sin la voluntad de desarrollarse, no se puede obtener logros significativos en la vida. Si la persona se esfuerza para realizar los planes determinados y está interesada en el resultado final, entonces empieza a actuar. Controla la situación, se siente responsable de sus decisiones y comprende la importancia de lo que pasa a su alrededor. El aprendizaje es un factor muy importante para el desarrollo y el perfeccionamiento personal. Hay que obtener nuevos conocimientos y aplicarlos en la vida. Los estudios en el colegio, en la universidad, diferentes cursos de capacitación, clases particulares y actividades de desarrollo, todo esto es una fuente de conocimientos necesarios para el crecimiento personal. Si uno quiere ser una personalidad desarrollada, lo primero que debe hacer es cambiar su mentalidad. La insatisfacción de la propia vida y de todo lo que ocurre alrededor es una señal para empezar a cambiar por dentro y emprender el camino de desarrollo y de la realización personal. La insatisfacción de la propia vida y de todo lo que ocurre en el crecimiento personal. La insatisfacción de la propia vida y de todo lo que ocurre en el crecimiento personal. La insatisfacción de la propia vida y de todo lo que ocurre en el crecimiento personal. La insatisfacción de la propia vida y de todo lo que ocurre en el crecimiento personal.